Si hablamos de voces bellas, sin lugar a dudas, hay alguien que se lleva prácticamente el primer puesto y es nada más y nada menos que la cantante Adel. Adel nos puede demostrar en varias ocasiones que no necesita de ningún artilugio para sonar perfecta, para sonar bella, puesto que su voz ya tiene todas las características que necesita una voz para ser maravillosa. Vamos a ver esos momentos tan importantes donde Adel nos deja completamente deslumbrados. Soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy vamos a analizar a la cantante Adel. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Vale, en los primeros segundos de canción Hello, en riguroso directo, completamente acapella, se puede ver la brillantez de su voz y el belting tan potente que tiene Adel. Adel en ese momento estaba... Un la cuatro, sin cuatro, la cuatro, sin ningún tipo de problema, en pleno belting, sentada en un sofá, maravillosa. Es cierto que se escucha un poquito los resonadores de esta zona. Esa forma de mover el sonido dentro de la boca que tiene Adel es la que lo hace diferente a las demás cantantes, ¿no? Cómo cambia de la voz de pecho a la voz de cabeza. Cómo utiliza los resonadores medios de la cara para ella colocar su voz. Tiene una voz bella, bellísima. Se escucha perfectamente. Inclusive, también le ayuda muchísimo en esa colocación el gesto como de llanto, que le facilita a la inclinación del cartílago cricoide, le facilita a poder modular y a poder colocar la voz en ese lugar donde ella precisamente se siente cómoda cantando. Las dinámicas vocales, los efectos vocales que va tomando a medida que va cantando, ¿no? Es como si fuera dibujando con la voz. Tiene muy buena agilidad vocal, tiene muy buen movimiento de laringe, es una voz ligerita. Le pone un poquito de ese toán activado nasal. Pasa el tieso, pasa lo que es al falsete o voz de cabeza o breathe voice, como le quieras llamar. También sabemos que Adele tiene un rango vocal bastante extenso y tiene una voz grave muy, muy profunda y muy bonita. Aquí está, les digo. Es un fa sostenido 3. Es un do sostenido 3. Es maravillosa escucharla. No necesita ni música. Es tan bonita esa voz que te quedas embelezado escuchándola. Que entra la guitarra, se une con ella en perfecto pitch. O sea, podría perfectamente estar cantando a capela y cuando entrara la guitarra estar en otro tono completamente diferente. Muchas veces pasa. En el caso de Adele, ha pillado perfectamente el tono de la guitarra y suena muy, muy, muy balanceado, muy nivelado. Y esta nota es un do sostenido 5 que para una mujer ya estamos hablando de un tono grave. ¿Vale? Seguimos. Fijaros cómo coloca esa voz de cabeza. Muy redondita. Es una voz de cabeza que está, que es un cierre cordal completo. No escucho aire en este momento. Sabemos que Adele ha pasado por una muy mala racha vocal. Creo que ha tenido que ser operada y todo. Pero en esta ocasión se la escucha con una voz muy, muy, muy redondita. Pleno Bertin. Para ella lo normal era manejarse en un belting, en un C4. Nuevamente con la guitarra entrando en perfecto pitch. Es una maravilla. Tiene un oído espectacular. Esto es una mixed voice. ¿Vale? Aquí es cuando pasamos. En vez de hacerlo en un belting y hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo y pasar mucho aire, la mejor manera de llevar este tipo de notas, estamos hablando de un Mi 5, es hacerlas en mixed voice. A propósito, si te está gustando este video y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal, que es gratuito. Y a mí, me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Estamos de vuelta en esta zona. Es una zona muy, muy complicada. Volvemos al Si. Si y La. Esas son las notas donde ella explota. ¿Qué está pasando aquí? Es la misma nota que la anterior. Es el Si y es el La, pero en este caso lo hace con voz de cabeza. De lo último que ella ha sacado, una vez ya ha hecho todo este proceso de la operación, la sanación, la reeducación vocal, que supongo que se habrá sometido a una reeducación vocal, es lo normal, después de una operación de las cuerdas vocales, saca la canción que explotó por el mundo, que es Easy on Me. Vamos a escucharla en riguroso directo y vamos a escuchar su voz. ¿Ok, chicos? Como ya saben, he de ir fragmentando el video para no tener problemas con los derechos de autor. En este momento lo único que tiene es un piano que la está acompañando y un poquito de reverb en la voz. No tiene más. ¿Vale? Pasamos de la voz de pecho. A su voz de cabeza. Ella juega muchísimo con estas dinámicas vocales y es tan bonito el sonido. Fijaros cómo va moviendo la boca. Vamos a ver en qué notas estamos aquí. Vale, de momento, de momento, su nota más alta aquí es un La sostenido. Vale, este tipo de inflexiones que ella hace con la voz, muchas personas piensan que se está haciendo daño por hacer No, no se está haciendo para nada daño. Ella está totalmente acostumbrada a hacer este tipo de inflexiones. Esto se puede tomar como un estacato, se puede tomar como un ataque glótico que hace de repente, pero no lo hace tampoco demasiado. Es un momento nada más de la canción que lo está haciendo y está utilizando técnicas muchísimo más sanas en esta edad más madura, ¿vale? Vale, me encanta cómo ella mueve las manos para cantar. El riff que hace empieza aquí. Es un do, go. Todo lo está haciendo en voz de cabeza, estas inflexiones, va bajando una escala marismática descendente. Voz de cabeza. Con un poquito de voz aireada también, ¿no? Voz aireada. Bajamos la linje. Fijaros que todavía se sigue ayudando con la mandíbula hacia adelante para hacer algún tipo de notas. Ya estamos en Beltín. Estamos en un La. Vamos a un La sostenido. Volvemos al La. No se está sobreexigiendo, ¿vale? Porque hay mucho de sobreexigencia en estas patologías de la voz. Hay mucho de reventar gargantas, de cantar por todos lados, de hacer mucho directo. Es una cantante que canta en directo a donde vaya. Y sigue sonando brillante y preciosa. Se dan cuenta, ¿no? Como ella va variando el sonido. Es completamente como si fuera las olas del mar. Me gusta porque la escucho la voz de cabeza, la escucho bien cerradita. La sostenido. Bájala. El final es más aireado. Deja pasar más el aire entre las cuerdas, pero el Lee está bien cerradito. Vamos allá. Belting. Fijaros todo lo que ha hecho aquí en esta pequeña frase. Belting. Con todo. Esto es un re, chicos. Ya pasa al re. Pero luego va variando el sonido y lo va mezclando tanto con mix voice como con voz de pecho. Ha hecho un belting, pero se fijan, o sea, se ha exigido, pero lo ha hecho en una determinada parte de la canción. No lo ha hecho constantemente durante toda la canción. Ha tenido un momento de explotar lo que ella es capaz de hacer. Ella sigue cantando en notas agudas, pero no lo está haciendo constantemente durante toda la canción. Necesita de su energía, necesita de su cuerpo para pegar esas pedazos de notas. Es tan importante la energía. Si tú lo sientes en tus manos, pues mueve tus manos. Es maravilloso como ella descarga esa energía. Es un re, do, de do. Hace una nota muy corta en re. ¡Aireado! Si es que es una diosa. Es una diosa. Una cantante valiente, una cantante de verdad, una cantante real, una cantante que ha tenido problemas, que los ha superado y que ha vuelto con toda la garra y con toda la fuerza del mundo. Y esta chica se merece lo mejor porque hoy en día es de lo más real que podamos tener en el panorama musical. Chicos, espero que les guste este análisis exhaustivo de la voz del antes y del después de Adele. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Gracias.